¿Qué es el Perú? Definitivamente, en Rusia no dejarán de hablar de Perú y menos de esta última contienda. El gran maestro peruano Julio Granda derrotó a la leyenda del ajedrez y ex campeón mundial Anatoly Karpov en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca. En España. Según el diario El País, Karpov estalló de rabia e incluso hizo una pataleta tras ser derrotado por el arequipeño. Tanta fue su impotencia que casi no le estrecha la mano a su rival. Como lo establece el acto protocolar después de cada competencia se dio cuenta tiempo. Lo hizo con dignidad. Mirando a los ojos al peruano. Relata el diario español. El encuentro entre Granda y Karpov empezó con desventaja para el peruano, pero luego pudo reponerse y voltear el partido. El campeón ruso es gran maestro internacional y logró destacar como el mejor desde 1975 hasta 1985, versión FIDE de 1993 y 1999. Karpov disputó 10 finales por el título mundial y fue campeón mundial por 16 años. Ha ganado más de 160 torneos en solitario o compartiendo el primer lugar. Karpov Y 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